Hola, ¿saben por qué es tan importante usar los elementos de protección de la bici? ¿Quién está ahí? ¡Nosotros! ¿Quiénes son nosotros? ¡Los ciclistas! Ya sé, ahora los podré ver a todos. ¡Hey, tú! El del chaleco, ¿ya te vi? Y a ti también, ya te vi los pies. ¿Hay alguien más? ¡Sí! ¡Los estamos sin reflectivos! Pero no los veo. ¡Acá! 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 ¿Se dieron cuenta? Ver en la oscuridad a los ciclistas que no llevan luces ni reflectivos es casi imposible para los otros actores viales. Por eso es muy importante que tengan todo su equipo con luces, reflectivos y el casco bien abrochado. El uso adecuado del equipo previene y reduce los siniestros en la vía. Y recuerden, siempre la vía cuida la vida.